Quiero jugarle al destino, mi última carta, ya puesto todo ha quedado. Virgencita de Suyapa, dame una seña, para ganarme una buena hondureña. Yo te prometo, patrona de Honduras, ser todo un hombre para esas catrachas. Futura madre de bellas criaturas, tú eres mi linda y linda Suyapa. Si me concedes este milagrito, para mi madre será tu regalo. Luz de mi Virgen tendrá en su pueblito, flores de Honduras en bello retablo. Si me concedes este milagrito, para mi madre será tu regalo. Luz de mi Virgen tendrá en su pueblito, flores de Honduras en bello retablo. Luz de mi Virgen tendrá en su pueblito. Luz de mi Virgen tendrá en su tą barrio. Luz de mi Virgen tendrá en su pueblito, flores de Honduras en bello retablo. Luz de mi Virgen tendrá en su ceremonia en sueze.